Santa Sede, Papa Francisco pide rezar por víctimas en Armenia y Azerbaiyán. El Papa Francisco invitó a rezar este 11 de octubre por las víctimas y por todos aquellos cuya vida está en peligro en Armenia y Azerbaiyán. Al término del ángelus dominical, el Santo Padre manifestó su aprecio por el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, de cese al fuego por razones humanitarias con miras a alcanzar un acuerdo de paz sustancial. A pesar de que la tregua resulta demasiado frágil, el pontífice animó a que se reanude y añadió que es cercano al dolor de la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento sufrido, así como la destrucción de hogares y lugares de culto. Rezo y los invito a orar por las víctimas y por todos aquellos cuya vida está en peligro, concluyó el Papa. Rezo y los el recorrido del negocio. Rezo y los salorg 75's. Rezo y los ayúdanos.